¡Suscríbete y activa notificaciones! Esta es la principal ya, sí, tío. Lo principal, sí. No veo nada con el polvo, tío. Sí, oye, ¿qué me pasó? ¡Qué hijo de yo en el polvo! ¡Ya no hay polvo! ¡Qué hijo de yo en el polvo! ¡Y otro me puso por atrás! ¡Me mojó por atrás, otro! ¿A cuánto vais? ¡Alcalde! ¡Dale gas! ¡Al 61! ¡Justo, eh! ¡Clavao! ¡62! ¡A mí el 61 no sube! ¡Alcalde! ¡Cuidado! ¡Ese postre no me gustaba, hombre! ¡Sabéis que 20 veces que lo saquen! ¡Has sentido! ¡Me fumo yo el porro, eh! ¡Totalmente! ¡Ha sido! ¡Míranos, míranos! ¡Eje un poco! ¡Vamos! ¡Vamos juntos! A ver, espera... ¿He frenado un poquito, pues? Espera, David, espera, David. Sí, espera, espera. Sí, sí, estoy frenando. Voy a 50 ya. Espérate ahí, espérate. ¡Espérate ahí, David! ¡Cabrón! ¡Dio! ¡Vaya obsesión salvado! ¡Vamos a darle ya! ¡Vamos a darle! ¡Que nos cogen! ¡Hostia! 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 ¡Curril! 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 ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Qué tramposo! ¡Hostia, tío! ¡Eh! ¡A mí se me ha jodido el motor! ¡La piedra! ¡No! ¡A mí se me ha jodido el motor, eh! ¡A quién, a quién, a quién! ¡Frene, frene, frene! ¡Va a buscar el que falte! ¡A mí se me ha jodido el motor! ¡No, esto está en otra cosa! ¡Eh! ¡Frena, frena, frena! ¡Frena, frena! ¡Frena, frena uno! ¡Que nada, frene! ¡Se me ha jodido! ¡Se me ha jodido el motor! ¡Frena, frena, frena! ¡Que se ha ido! ¡Un mecánico! ¡Necesito un mecánico! ¡Ah! ¡Que me ha quedado ahí el fondo! ¡Sí! ¿Por qué? Ya, no, me pesa en su coche, súbete y dale al F6 ¡Porque la clama ha jodido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me atropella! ¡Joder! ¡Joder! ¡Le ha dejado clama, eh! ¡Ahí, dale, dale, dale! ¡A ver, hermano! ¡Esperate que no me deja! ¡Ahora no me deja subir! ¡Paga yo para atrás y tú para atrás! ¡Es nada, has quedado sin ruedas, ¿no? ¡Vámonos! ¡Has bajado un segundito! ¡Gracias, tío! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos, yo! ¡Cuidado, cuidao, que estaban ahí parados! ¿Qué haces, al cabo? ¡Vale al otro marcha atrás! ¡Alcalde, colgado! ¡Ay, yo! ¡Vamos, vámonos a dar la vuelta! ¡Córrele! ¿Qué haces? ¡No me mueves! ¡Me estoy haciendo... ¡Estoy calentando ruedas! ¡Métele, alcalde! ¿Qué pasa si pierdo el seco? ¡Oh, Dios! ¡Brenate, alcalde! ¡Brenate, brrenate! ¡Brenate! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Que te lo arreglo! ¡Baja, baja! ¡Está bien! ¡Tengo el coche bien, hombre! ¡Lo tengo bien! ¡No corres! ¿No corrías? ¡No! ¡Pues estaba esperando a ti! Pensé que... ¡Ah, no! ¡Tú tira! ¡Tú dale! ¡Ah, ok! ¿Para qué? ¿Se han destruido aquí? Y arreglado. Y todo. ¡Uf! ¡Cabrón! ¡Que no me lo atré! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué pone? 5 horas 57 minutos, Robert Burman, hacker, RSC, display arsenal, display 1. ¡Ah, cabrones! ¡Ah, cabrones! ¿Qué coño es eso? ¿Me habéis jodido otra vez? Eh... Está el ruedas, se ha desconectado. Nada, déjalo. ¿Qué? Déjalo, déjalo. ¿Qué ha sido eso? Me habéis jodido otra vez el coche, cabrones. ¿En serio? Sí, tío. Me habéis chocado por detrás. ¿Dónde estás? Frenad, frenad. Está aquí, está aquí. ¡Que no! ¡Adelante! No, que ha adelantado, además, mirando para atrás, ¿no? ¡Muy las ruedas, detrás! Vale. Pero si te has roto, roto, entonces... O sea, está WHD en naranja. ¡Cuidado! Bueno, ahora estaremos. ¿Qué desastre? ¡Uy, uy, 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 uy. Claro, porque le das al F6 y te curras. No, no, no. Ah, bueno, pero... ¿Por curras? Espera, a ver, espera, ahora soy yo. Jue, ahora lo otro. Vaya. Ostras, pero este se ha jodido bien, ¿eh? Es que me tiene ruedas, ¿no? Parece Peter Languila cuando se baja de esto. ¡Jajaja! Vamos a abrir hacia la pavada, ¿no? ¡Vamos! O sea, está tranquila. Es que en el sentido no tienes rueda, el calde, o sí. Sí, sí, yo estoy bien. Yo estoy perfecto. ¡Tío, qué bonito, tío! Y es que vamos a estar en Kabbalah. Ah, parecía Kabbalah, tío. Por un momento. Parecía Kabbalah, hombre. Un día, vaya salto a pegar el Arti. Sí. No ha visto que... El Kabbalah es una milla. Me parece que tiene una rueda pinchado, me lo parece a mí. Sí, a mí me pasaba lo mismo con el alcalde. ¿Va? ¿Dónde va? ¿Dónde va, loco? A repostar a la gasolina. Venga, os habéis sobre todo esperado, a ver. Ahí está mi sitio. Sí, el de ganta es mío. Está mío. Oh, qué bien. Espérate, yo voy a poner unos ganchitos. Traeme un desodorante para darle dentro del coche. Jajaja, que está abierto. Del pino ese. Sí, del pino. Lo cuelgo acá en el espejo de cartel. Jajaja, jajaja. Y yo, y yo quiero billetes. Para que no se pueda robar. Para que no se pueda robar. Mira, aquí tenemos un banco, ¿no? ¿Esto va? Periódico. Eh, bueno, sí. Para sacar un poco de pasta, en este caso. Me llevo una encima. Me sacaré en él. Solo. ¿A qué más? Eh, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se roba la gasolinera? Con amor. No hay, no hay aquí para robar. Ah, ¿no? Son en algunas. ¿Vamos? ¿Listos? Vámonos. Hostia, vamos a pasar por la frontera, eh. ¿Pero? Si no, 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 no. Tú, lo que voy a apuntar un tema más adelante, eh. Ya, ya, pues, ya, o sea, totalmente, sí, era, pues. Uf. Vale, vale, vale. Esperarse, frenar, 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 frenar. No, 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 pero vamos a movernos. Tío, Quillo, pero es que me giran solo. Me giran solo a la derecha. ¿Y eso por qué? Vale, doble a, vale. Se doble a, vale. Móveles, mueveles, muevelos. El ratón gira. Vale, quito, quito, Robert. Ahí no, te pongas. Robert, tío, te has puesto justamente en el nivel de T.P. Vale, ya es como tú, vamos para allá. Es para que va esta dirección, Ché. ¿Dónde estáis? Es que tú no te esperas a la gente, es lo que tiene. Como que no es que... Te has ido, te has ido, te has ido para allá. Claro, pero si estoy aquí parado, no sé qué pasa. Sí, 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 tira, tira. Pues te voy a adelantar. Será si yo quiero. Jajajaja. Uy. Vamos, corta, adelantamos todo, ¿no? No, mentira. No, no. Es verdad. ¿Cómo cierro? No, no, no. Intuición, intuición. Arrebocito, arrebocito. No. Pero en los secos los matos. ¿Dónde los has? ¿Dónde los has mandado? Agios. Agios. Hostia. Matos de más cerca. Es que de la frontera aquí... Es una locura. A 60. Sí. Te veo... Te veo a dos ruedas aquí una vez. Oye, voy a atajar, mira. Esto... Mira, eh. Esto es un atajo en un lugar. Curva, curva, curva. ¿Has visto? ¿Has visto un atajo? ¿Has visto un atajo? Pero si te has metido... dentro del que el hijo. ¿Pero qué atajo esto es? ¿Qué es un atajo? ¿Qué es un atajo? No, en otro lado. Es un atajo. Es un atajo en el acercado. André tres cuartos. No, tres cuartos. No, tres cuartos. No, curva, curva, curva. Curva cerrada, curva. Curva cerrada, cerrada. Qué guapa. Te comí, te comí en segundos en esta curva. Dejame adelantarte, cabrón. Curva, curva. Me te pones. ¿Cómo sin frenar? Ahí me has comido el mal. Te he vuelto los segundos, eh. Oh, ¿y quién es el que va primero? El del atajo. El del atajo. El del teléfono, ¿no? No, el del atajo. Ya sabes, el modo del atajo. Esa me duele un atajo en la puerta esa. Esa me duele un atajo en la puerta esa. Esa me duele la puerta mágica, joder. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo te estoy haciendo rebukito, él, eh? Pues está arriba. Yo que voy a... Vamos con la cámara en primera persona. Oh, qué buena eso, eh. Eso es bien. Eso mola, eh. Eso mola. Sí. Sí, tío, porque voy mirando para arriba. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Fanquero! ¿En serio? Pues sí, tío. Se te queda mirando para arriba. Oh... Hostia, en primera persona mola mucho el trance, eh. Sí. Eh... Eh... Te lo hago, me lo hago, pero me lo voy a ver. Ahora faltaba el bot de música. No, parece... Te voy a colgar. Eh, ¿qué hacéis? Ahora frené el seco en la joda mismo. Mentira, mentira. ¡Uy! Ahora... ¡Jajajaja! ¡Miradlo! 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 ¡Miradlo en seco! ¡Miradlo en seco, guiño! Se ha frenado en seco, pero por la pared, eh. ¡Jajajaja! ¿Sí? Se lo ha hecho, se lo ha hecho. ¡Eh, míralo! ¡La puerta mágica! ¿Ves? ¡El zampa, guiño! ¡El zampa! ¡Ah! ¡Miradlo en seco! ¡Ah! ¡Miradlo en seco! ¡Eh! ¡Vamos más rápido que él! ¡Vamos más rápido! ¡Cuidado! 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 ¡Oh! ¿Está adelante? No, todavía no. No, todavía no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ha hecho atravesado! ¡Ah! 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 ¡Cabrón! ¡Toma! ¡No sé cómo va a la carretera! ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yu! 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 ¡Cabrón! 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 Pues sí, comenta. ¡gas ja ja ja! Te da, poter robo el tuyo. ¡Yo que no, no! ¡Nooo! ¡Ya ja ja ja! No, vamos, para no esto. ¿Cónde estáis? ¡Ay, vamos, para allá! ¡Vamos, gobernador! X8 Tirale fuego. Va a darle a mission. ¡Gracias por ver el video! ¡Así que te lo hacían! ¡Que oscuro y no perdáis! ¡Corre! ¡Eh, eh, eh! ¿Otra vez? ¿Otra vez tío? ¿Otra vez tío? Un poco a Comerta, Dog y yo. ¡Hor ends! ¡Hor ends! ¿Quién murió? Ha volado, no ha muerto, no. ¡Mirad, mirad! Mi personaje hace movidas raras. Por favor, arreglame la rueda, que el gobernador me la ha pinchado. ¿Yo? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Te chocaste conmigo. Yo. Tú. Mira el coche cómo está. Mi tío. Imagínate este de donde estábamos. Eh, baja, ¿qué hace? Ahora va. Que cabrón. Ahora va, ahora va. Que troleo, que troleo. Ahora va bien. Hostia, este se va, eh. Uy, como va. Esto es algo que va montado. Ya queda montado. Yo, 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 yo. No te pongas bien. Espérate, que está bugeado. Ahora sí. Está bugeado loco. Uy, qué desgraciado. Y yo que esto no corre más de 34. Que se va, o en serio. Que se va, mete una rueda. Atene cuidado. el suelo que se me ha metido una puta rueda que se me ha metido una puta rueda que brinco pegado frena, frena, que haces que te arreglo oye, he roto un muro he roto el muro sal, sal cogesse, cogesse que esta arreglado coges, cogeslo que esta arreglado yo que roto el muro espero que el alcalde no me duque va a trabajar menos extra va a pica piedra en la cárcel, desgraciado va a ver pero va a jomer yo pero es que me giran solo la puta rueda ¿y el arti? doble alt si es verdad, si se me olvida si es el arti una rueda de atascos se ha tirado un huevo se ha tirado muy para delante uuuu que activa la chaval mira al arti ha salido como la poli de ahi lo hace que me acuerdas escondido vamos a encilar vamos a ver vamos a ver que no te corre o que si, pero vais muy adelante vamos a frenar un poco dale al shift eh al shift es el turbo y si que está dando pero que va a tener turbo siempre siempre no, ese embrague embragado y por eso hace que era más revolucionante si, 10 más ¿a dónde está? es que no me tengo que poner más lo mío si lo mío ha llegado en 62 para decortar no se mira ahí si que está mira 88 del mío si hombre si hombre que va a hablar de alto de hace rato ¿dónde estamos? ¿vamos llegando? ¿vamos llegando? ¡Vamos llegando a la coma! ah vale ahora enseguida así por la noche vamos a llegar enseguida así ¿y esto no seguía sin gasolina? era más gasolina no el de sin del del lor casi no lo como yo está adelantado eh el gobernador está adelantado está cerrada está abierta está abierta da igual cerrada por abajo no la cabeza no pasa ¿sí? mira por la puerta ¡ocha! 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 ¡caja el shock! ¡caja el shock! ¡carry! ¡ie se ha pasado! ¡oh la gafi! ¡no! ¡oh la gafi! ¿Vas a repostar tu? El negro, ¡eh! Ese es en mi sitio 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 Ese es en mi primo Ostia Ese es en mi primo No sabias tu Mira Ese es en mi primo ¿Lo vais a dar o que? Ahí quedó uno Pues salimos yo Vámonos Vamos a ir al comisario, a ver si hay alguien Dos policías, ¿eh? Y un médico Vamos a darle por culo a la policía Dándonos la fuga del rato por cabal A colocar Le decimos Si nos pillan totalmente de pillado Le decimos que somos el equipo federal No, 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 no El equipo federal de antes No, que nos perdimos Estamos siguiendo la carretera del circuito Y nos ha... En un momento doblamos y nos perdimos Si nos puede ir No, pero escucha Porque habíamos estado haciendo la carrera Como un chamán Y tomamos ayahuasca Que en un momento Ovisamos una curva y perdimos la red Gracias Que nos diga dónde está el circuito Frenamos 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 Si Es hombre, hombre y medio. Hombre y medio. Dos hombros y medio. Sí, sí. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Lol! ¡Lol, cabrón! ¿Habéis hecho? Vamos a frenar que no estamos en cobala, eh. Frenar, frenar un poquito. Vamos a ir todos juntos. El primero que se ha ido todo sobrado. Es que ya cuarenta, eh. ¿Y a cuarenta? El es el radar. No, bueno, sí. ¿A cuánto hay que ir por aquí? ¡Acá! Esperadme, esperadme a mí y al Lord. Eh, ¿yo? Asesino. ¡Al otro! Eh, ¿en el radar a cuánto hay que ir? Sí, espera, espera. Este a cuarenta. ¡Uh, alguien se comió en la pared! ¡Momento que alguien se comió en la pared! Tío, tío. ¿Y podemos atracar esto? No, esto no. Me lo ha atrocido. No podemos atracarlo. Hostia, ¿esto qué es? Espera, espera, vamos a arreglar uno. ¿Otra vez voy a cuatro FPS? ¡Eh! Madre mía, tío. Se ha vuelto loco otra vez, tío. ¿Qué pasa esto, tío? ¿Qué pasa esto, tío? Es que ha cerrado. ¿Qué pasa esto, tío? Hostia, mi hermano, ¿la has visto? Arti, ¿la has visto en mi brazo? Se ha estirado. Un poquito va tan mal. No sé, tío. Se ha puesto a 7 FPS otra vez. Y ahora va a 25. Porque la ciudad, allí hay gente, eh. Pero eso no tiene nada que ver, tío. Con la pedazo de máquina nueva que tengo. Y el arma, que el arma es... Pero es que yo tengo el mismo ordenador que el rata. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? A lo mirando al lado. Y queda un poli. Yo, yo te sigo, Andrés. Te sigo yo. Queda un poli. Yo, yo te sigo, Andrés. Te sigo yo. Y yo me sigo, Andrés. Y yo te sigo, Andrés. Yo te sigo, Andrés.